¡Bienvenido a Conocer! El siguiente cuestionario está comprendido únicamente por 13 preguntas, así que cuenta tus errores y aciertos para saber al final si pudiste aprobarlo. Llama a tu familia y amigos y vean quién acerta más. ¿Cuál de las siguientes palabras está bien dicha? ¿Viniste? ¿Vinistes? ¿Veniste? ¿O venistes? Aunque no suene raro, lo correcto es decir viniste en lugar de veniste. ¿Cuántos sentidos tiene el ser humano? ¿Seis sentidos? ¿Quince sentidos? ¿Cinco sentidos? ¿O veinticinco sentidos? Tenemos cinco sentidos. Seguramente es la respuesta que dijiste, ¿no es así? Sin embargo, actualmente se han añadido más de 20 sentidos. Como por ejemplo, el sentido del equilibrio, sensación, entre muchos más. ¿Cuál de estos animales es un vivíparo? Gallina, serpiente, conejo, pingüino. Recuerda que un vivíparo es todo aquel animal cuyo embrión se desarrolla después de la fecundación dentro del vientre de un animal. O sea que el conejo es la respuesta correcta. Dime, ¿quién fue el primero en avistar el Nuevo Mundo o Tierra Americana? Según la histografía, Rodrigo de Triana fue el vigía que avistó el Nuevo Mundo por primera vez. Obviamente, antes que Cristóbal Colón. ¿Me puedes decir por qué los cangrejos caminan de lado? ¿Por qué las piernas delanteras han evolucionado en pinzas? ¿Por qué en esa dirección se articulan sus patas? ¿Me convencen las tres? ¿O por la forma de su caparazón? La respuesta correcta es el inciso B. ¿Por qué en esa dirección se articulan sus patas? ¿Cómo se llama el proceso por el que la cera de una vela encendida se hace líquida? ¿Condensación, vaporización, fusión o solidificación? La respuesta es fusión. De estas opciones, ¿cuál es la forma correcta de decir La nariz de los niños, las narices de los niños, las narices es de los niños, o la narices de los niños? Lo correcto es decir la nariz y no las narices, al igual que se dice café en lugar de cafeses. ¿En qué año se descubrió América? ¿1692, 1652, 1590 o en 1492? Vamos, esta sí estaba muy fácil. Se denomina descubrimiento de América al acontecimiento histórico que comenzó el 12 de octubre de 1492, con la llegada a América de una expedición capitaneada por Cristóbal Colón. Dime, ¿qué dieta elegirías para no tener problemas de sobrepeso? Una rica en fibra y grasas Una rica en fibra e hidratos de carbono Una rica en hidratos de carbono y grasas Una rica en grasas y proteínas Debes tener una dieta rica en fibra e hidratos de carbono para no sufrir de sobrepeso. ¿Me puedes decir qué figura es la siguiente? Rombo, trapecio, romboide o trapezoide Ahora, ¿me puedes decir qué figura tridimensional es esta? Prisma hexagonal Hexagonoide Prisma pentagonal Pentagonoide Un anemómetro se encarga de medir La cantidad de la lluvia que ha caído en un lugar La energía mareomotriz La velocidad a la que se desplaza la luz La velocidad o la fuerza del viento Lo sé, es probable que se te haya olvidado para qué sirve este utensilio Se usa para medir la velocidad del viento Y por último, ¿me puedes decir qué color se obtiene al mezclar el color rojo y el amarillo? Naranja Azul Verde O violeta Obviamente se hace el color naranja Bien, hasta aquí llegamos Si obtuviste 9 o más aciertos ¡Felicidades! Pudiste superar satisfactoriamente este sencillo examen de primaria Pero si obtuviste 8 o menos respuestas correctas Creo que no recuerdas tan bien tus enseñanzas de primaria Tranquilo Únicamente el 15% de los que realizan este test lo han aprobado Así que no te sientas tan mal Comparte este video con tus amigos y familiares para ver si ellos pueden aprobar este pequeño examen Y aleja a tu mamá de los chanclas Muchísimas gracias por ver el video de hoy Recuerda que si te gustó nos puedes regalar un like y compartirlo No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro segundo canal Los links están en la descripción Es hora de saludar a nuestros amigos que nos pidieron un saludo en el video anterior Saludos a Nos vemos en la próxima